¿Duermes con pijama, duermes en baby doll o duermes con guantes de box? Duermo, duermo con polera duermo. ¿Ah, verdad? Sí, polera, me gusta la... ¿A verdad? No, porque no, digo, a verdad, porque me parece que alguna vez lo leí, Frey, que habías dicho que dormía antes... A veces pilucha, a veces con polera, a veces con la camisa de alguien, no sé, o sea, depende. ¿La camisa de alguien? ¿Por qué es tan sexy la imagen de la mujer con la camisa de alguien? La camisa que te queda grande. Que esté limpia, bueno, hasta con la mancha ahí de sudor ahí debajo del ala. O sea, más bien uno no duerme con la camisa, sino que se la pone después, cuando va al desayuno. La camisa. Es un clásico, obvio. Pero, ¿se la pone después de qué? Cuando vas a hacer el desayuno o... ¿Eres de la que le prepara desayuno al galán de... Sí. Sí, me gusta. Pero, ¿y llegas así? Yo soy súper buena anfitriona en todo sentido en mi casa. Ah, ¿no es comida hecha, amistad deshecha? No. No, porque hay mujeres que después que se aprovechan de uno, dicen ya, pues... No, a eso tú lo tienes que despachar tempranito, o sea, no que se queden a dormir, ¿cachai? Ah. Claro. ¿Eres como ya mucha grasa? No, pero no así, yo no tengo visitas así, pues, Eduardo. Porque hay algunos que, como en la película de Eliseo Subiela, el lado de una persona... No me hagas hablar, ya. ...que vio un botón, ¿te acuerdas? Y se tragaba al... Ah, verdad, y se veía muy buena esa. ¿Y hay algunos que hacen al colectivo? No, yo nunca he tenido sexo con alguien que no me guste o que me caiga mal. O sea, es como raro eso. Sí, pero eso es raro. O sea, no, no es raro, será la opción de otro. Pero... Pero... ¿Qué pasó? Te atoraste. Pero... A lo mejor no me entendí. ¿Sexo casual has tenido? A ver, ¿qué quieres decir con... Con alguien con quien uno no tiene una relación, que quizás vienes conociendo, así como... No, así como al tiro, no. ¿Nunca así como un flash? No. Así como... Como que yo salgo y me lo topo a él. Y vamos al combate. Y nos vamos al ritmo. No, pero así como que fuiste... Fuiste a... A lo mejor lo ubicas hace tiempo, fuiste a una fiesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hoy hace un tafón de la fiesta, vamos a una vuelta y pum. Sí. Sí, los ojos brillaron, los ojos brillaron. Me gusta cuando los ojos brillen porque eso sí. Cuando el ojo brille, es sí.